Música Ok, resulta que si alguien viniera a mi casa a visitarme, que no sucede Lo primero que se daría cuenta sería eso, o sea, esto Bueno, ¿por qué tienes todas esas botellas, esas latas? Es porque voy a hacer mi reciclaje Siempre lo he hecho, en Perú hacía mi reciclaje Bueno, en Perú era diferente porque podía prestar las botellitas y juntarlas Bueno, acá te dan 5 centavos por cada una, pero tienes que tenerlas así bien enteritas, ¿no? Y con su etiqueta y todo También las latas no sirvan Pues la vez pasada me dieron 8 dólares Vamos a ver cuánto voy a sacar esta vez Creo que voy a ir a la casa de mi suegra a sacar un poco más de botellas Y ver cuánto, cuánto hago hoy día ¡Vamos! Música 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 Un lugar secreto donde te pagan más por tu reciclaje Sí, pero que está cerrado Mucha madre Sí estaba abierto Así nos quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a ver cuánto sacamos por todo ¿Cuánto salió? 10 dólares Mira, compras Anabel ¿Esto es Anabel? Sí Gracias Gracias Conseguimos 10 y algo Y vimos la muñeca de Anabel, pero no la vamos a comprar, obvio Porque no es lo mío Así que voy a invertir esto ¿En qué lo voy a invertir, Jonathan? ¿Qué voy a comprar? Me voy a ir a Toys R Us Y voy a ver qué puedo comprar Con 10 dólares Porque todo está... No, no vas a echar aire a tu carro Le voy a echar aire a mi carro también Mira, pues ahí se van 10 dólares Ok Sí 5, 6, 7, 5 ¡Bueno! Gracias por ver el video.